Mi gente, soy Mimi Barra, con otra de mis composiciones en la voz de Primi Cruz. Tú me haces falta. Pero ¿cómo hago para arrancarte de mi piel? Quisiera reír y no veo el motivo. Quisiera llorar, no encuentro la razón. Quisiera llamar y no veo el camino. Porque sin tu amor me duda la razón. Me haces falta, no lo niego, es verdad. Como un pájaro asumido, como a nadie me he querido en piedad. Yo te quiero y tú me quieres, es verdad. Que lo tuyo no es amigo, que estoy andando el camino de piedad. Quisiera reír y no veo el motivo. Quisiera llorar, no encuentro la razón. Para conocedores. Quisiera llamar y no veo el camino. Quisiera llamar y no veo el camino. Quisiera llamar y no veo el camino. Porque sin tu amor me duda la razón. Quisiera llamar y no veo el camino. Tú me haces falta, tú me haces falta Quisiera escapar y no veo el camino Dime qué has hecho conmigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sé que todo acabó, que dolor no me acerta a mi corazón Tú me haces falta, tú me haces falta No vuelve mi corazón, cabrón, cabrón, cabrón Para conocedores, salsa Cantamos a todos ustedes, seguidores ¡Ricos! Tú me haces falta, tú me haces falta Al no tenerte a mi lado, buscaré anuncio pacificado Tú me haces falta, tú me haces falta Algo acabado, ya lo sé, fue lo mejor para el mes Tú me haces falta, cariño Tú me haces falta, cariño Al no tenerte a mi lado Tú me haces falta, cariño Quisiera llorar y llorar Tú me haces falta, cariño Dime, dime, dime lo que has hecho conmigo Tú me haces falta, cariño Dí, dí si podré en tu querer Tú me haces falta, cariño Como el aire respira el corazón Tú me haces falta, cariño Tú me haces falta, cariño Tú me haces falta, cariño Súbate a mi carro y canta conmigo Tú me haces falta, en la voz de Primi Cruz E vamos Tú me haces falta, cariño